Luego de los tres últimos incendios extintos el fin de semana en territorio zapopano que han dejado como saldo casi 20 mil hectáreas dañadas durante la presente temporada de estiaje el alcalde Juan José Frangé señaló que por fortuna solo una minoría de territorio de arbolado ha sido dañado. Llevamos 18 mil hectáreas afectadas, de esas 18 mil hectáreas decirles que muy poco no llega al 10% donde hubo que se han dañado los árboles, eso jarasca, todo lo que es matorrales, todo eso y de las siete personas que han hecho los incendios, cinco fueron detenidas con la policía de Zapopan y esto ha sido un resultado de una unión con el gobierno del estado, con los ayuntamientos y que eso nos ha permitido tener una respuesta inmediata. Traemos 350 bomberos y combatientes, tenemos 50 de la policía montada también tenemos los drones que nos están apoyando también mucho y bueno los helicópteros que son clave en este caso más lo que se suma del gobierno federal también, del gobierno estatal entonces pues estamos dándole muy duro a esto. Son 223 incendios contabilizados hasta finales del mes de abril como eventos catastróficos para las áreas boscosas en Zapopan Los últimos presentados fue en la zona de Rancho Contento y el Cerro del Tepopote por ahora continúan sin localizar a dos personas identificadas como presuntos causantes de los incendios señaló que los municipios trabajan en conjunto cuando se presenta un siniestro pero la dificultad crece cuando estos incendios se presentan de manera simultánea como el ocurrido en el paraje El Carrizal en Tapalpa donde lamentablemente cobró la vida de un brigadista de 22 años Nosotros no mandamos por el problema que teníamos aquí estábamos apoyados con el helicóptero de Guadalajara también Tlajomulco tuvo un incendio ya no nos pudieron apoyar y bueno con la ayuda que nos dio el de Guadalajara y el de nosotros Tlaloc pudimos combatir esto de ahí salió el de Guadalajara a Tapalpa no tengo noticias cuáles han sido todavía los resultados en Tapalpa sé que era un incendio bastante grande Por último el alcalde reiteró que la ayuda de la población es fundamental para el combate y detención de quienes provocan estos daños a las áreas boscosas Para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez